El capítulo anterior. Se le gana. Se le gana. Se le gana. Se le gana. Que sea un partido de gol de oro, a ver, a ver quién lo mete primero. Y trataré de anotarlo yo. Si no, estaremos contentos. Pero la idea es regresar acá. Recuerda los momentos en talla baja. Es el último empujón. Es el último empujón. Tú puedes con eso. Mi cuerpo ya no me está respondiendo igual. Por más que quiero nadar, por más que quiero correr más rápido, ya no me está respondiendo igual mi cuerpo. Y eso sí me preocupa. Haz todo lo que puedas. Bueno. No te lo prometo. El perdedor de este juego tendrá que regresar a México de inmediato. Cabriela, debes sentirte muy orgullosa de lo que lograste. Pero tu historia en la isla ha terminado. Cabriela, debes sentirte muy orgullosa de los amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos estamos rompiendo el alma! Esta noche será la última noche de Playa Fusión. Julio César Pofo y Gabriela recibirán una sorpresa de sus familiares que les dará ánimos para enfrentarse en la gran final. Esta es una noche de despedidas en La Isla. La Isla Que hay unos videos acá. ¿Quién es? ¿Es tu mamá? ¿Dónde? María. Pedazo de nuestro corazón. Queremos decirte lo mucho que te amamos y que te extrañamos. Tus padres, hermanos y toda la familia. Desde aquí te mandamos toda la buena vibra. Queremos que estés muy contenta y que pienses que pronto estarás aquí con nosotros. Vimos unos videos de nuestros familiares. A mis papás ya me decían cosas muy bonitas, ¿no? Que todos estaban muy orgullosos de mí y que me extrañaban y todo eso. Desde un principio eso fue muy difícil para mí, el no ver a mi familia, no comunicarme con ellos. Pero ya verlos por lo menos a través de una pantalla y saber que siguen pensando en mí, que me están echando todas las buenas vibras, pues eso me hace sentir muy bien. Me hubiera encantado ver a mis hermanos también. Pero sí, son muy bonitas. Muchísimos amigos preguntan por ti. Cuídate, mi patito. Te mandamos muchos besos y apapachos y que Dios te bendiga, mi reina. No voy a poder. No voy a llorar. La cara de angustia de mi mamá. ¿Estás enunciada? No iba a poder ni decir hola porque iba a llorar. Me da risa porque mi mamá ni podía hablar y ni habló. Estaba callada, ni siquiera veía la cámara. Yo le veía el nudo en la garganta de que la conozco. Yo sé cómo se pone cuando va a llorar. Y la vi y ¡ay, no, no! Fue muy bonito, muy bonito. Tenía muchas ganas de verlos. No, pues, yo creo que como que hay que... Es bien sentimental. Hola, papi Chú. Esperamos que te encuentres bien disfrutando de esta nueva experiencia y de esta nueva etapa en tu vida. Nosotros, gracias a Dios, nos encontramos muy bien. Este, yo sé que es lo que te preocupa porque puedes estar tranquilo. Estamos bien los cuatro. Sabes que eres el ejemplo de tus hijos. Nosotros admiramos tu fuerza, tu entrega. Y nos has enseñado que los sueños se hacen realidad con amor y con constancia. Una gran emoción el ver en un video a mi esposa, escuchar a mis hijos ahí gritando. Es algo impresionante. Que no lo puedo explicar porque no había durado tanto tiempo lejos de ellos. Tenía comunicación con ella, no saber cómo están. Eso sí, un poco afectaba porque de todos los que estamos acá, yo pienso que era el único que tenía, bueno, que tengo hijos. Es diferente, ¿no? Cuando ya se tiene un niño. Y por eso yo valoro mucho el haber aguantado tanto. Eres un ser especial lleno de luz y de paz. Sabes cuánto te adoramos. Tú sigues luchando para que ganes esta competencia, campeón. Te mandamos muchos besos, muchas bendiciones. Que Diosito te cuide, te amamos mucho. No, güey. No, no, güey. Va, Julio. Julio, no sabes qué alegría nos embarga. A mí en lo particular el poder a través de este medio poderte saludar. Viejo, solo quiero comentarte y recordarte que aunque haya distancia entre los dos, hay una manera de comunicarnos y sabes perfectamente a cuál me refiero. Hoy mismo en la noche lo intentaré. Por favor, vamos a conectarnos a través de nuestra hermosa luna. Hoy en la noche. Te quiero y no sabes cómo te extraño, Julio. Voy a pasar a tu madre para que te platique algo. Te quiero mucho, Julio. Suerte y éxito. Mucho hermano también. Hola, papi. ¿Cómo estás? Aquí extrañándote mucho. ¿Cómo? Te extrañan los desayunos y a todas horas, papi. Sigue adelante. Por algo estás en esta misión. Por algo están sucediendo las cosas. No, no claudiques. Sigue adelante, papi. Para mí ya eres un campeón. Sigue adelante, papi. Te estamos extrañando. Pon muy en alto nuestras raíces, nuestra cultura. El video que nos mandaron nuestros familiares, pues muy padre, porque pues es algo así que ni esperar de tanto tiempo que no ves a la familia y ya los ves y te acuerdas ya bien cómo son, de verlos, dónde estaban. Y las palabras de aliento que te mandan. Es muy divertido también porque conozco a mi familia y sé que de ahí empezó la carrilla otra vez ahí con ellos. Después de todo esto, de las competencias, de... Siento muy bonito saber de ellos y verlos también, que te estén diciendo de cosas. Por favor, papi. Te quiero mucho. Adelante. Julio, pues te quiero decir que eres mi gran ejemplo. Eres el hermano más pequeño. Y sé que la distancia es difícil. Échale ganas. Sabes que cuentas con una gran familia. Y quiero decir que te extraño mucho, que te apoyo al 100%. Que cuentas conmigo y lo sabes. Y que sé que nuestro guerrero va por todo. Éxito y siempre contarles con esta familia que te apoya y que te ama y que te extraña. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Yo creo que cada quien trae sus sentimientos encontrados, ¿no? Al ver esos videos de tu familia que te está apoyando, te llega... A mí me llega mucho, me llega mucho. No lo esperaba, pero con detallazo. Acuérdate del objetivo principal que tienes, que es el dejar en alto la cultura mexicana, la cultura azteca. Y para mí ya lo lograste. Eres un campeón y pase lo que pase. Para mí tú eres un gran guerrero y eres lo máximo, viejo. Ves a la familia y pues te dan ganas de quedarte otros 7 años aquí. Por seguir en el rol, ¿no? Por seguir en el juego este. Y pues la verdad que está muy bonito. Muy interesante. Sé que al rato los voy a ver. Pero así que digas que... Órale, no, que ya me quiero. No, pues la neta, pues... Todo a su tiempo. O sea, los voy a ver cuando los tenga que ver y pues... Sin comer ansias, todo tranquilo y pues... Recibir las buenas vibras que a mi madre. Mucha suerte. Te mando un abrazo y un besote. Te amo, joder. ¡Vamos, Julio! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! No pudo estar pero te hecha toda la buena vibra. Igual te hecha toda la mandilla. ¡Venga! ¡Venga, pero sí, va! ¡Dios porra! ¿Venga? Vamos a ver el video chistoso. ¡No! ¡No, sí! Hay tantos platos ¡Qué rico! Y según nosotros habíamos hecho cena ¡Wow! ¡Qué rico! Y nosotros haciendo cena Llego allá con ellos, estaban acostados, estaban dormidos Y me dicen, vamos a cenar Y habían hecho papas, que era arroz Y le dije, pues vamos Y nos encontramos con Que nos tenían una gran cena Hay platillos, hay buena comida Incluso yo les comentaba a los compañeros Que a lo mejor era un sueño Hay que poner el video para que Como si estuviéramos cenando Sí, que están cenando con nosotros ¡Wow! Pusieron luces y antorchas Copas, platos y platos de comida Había pollo, pescado, pastas De todo, de todo Muy rico, muy rico Hasta postre bien Pero no, no, ¿por qué no les trajeron a ustedes? ¿Es todo para ti eso o qué? ¿Es para todo un mes esto o qué? ¡Wow! No, si vamos a hacer cena ¿Te acuerdas? ¿Esto es pasta? Sí, son pastas Sí, son pastas Hay más pastas Finalmente es que lo que me hacía pasta ¿Te gusta mucho la pasta? No sabíamos que estaban poniendo cena ni nada Entonces es muy deliciosa la verdad La pasta y todo Y es bien rico también Mayonesa, la búfalo Las papitas con la salsa pasilla Es una de las comidas que hace mucho mi papá De eso, de las papas y el chile pasilla Y el bolillito Y pues ahí con el bolillito que ahí estuvo en la cena Está preparada Sí, es todo para nosotros esto ¿Ya las ponemos? Sí, por nuestra familia Por las experiencias Por todo, todo, todo Sí, mía Me va a todos los cuerpos Queremos el culo Ya Hay que brindar por ellos Sí, claro que sí Por los 18 participantes, ¿no? La del culo es muy chistosa Es que mi papá me dice patito feo Como fui la de medio muchos años y todo Yo le digo a mi papá que soy el patito feo de la casa Y ya desde ahí me dice patito feo Qué rico, ¿verdad? Por supuesto que te anima y te levanta a escuchar Escuchar esas palabras Y más que nada escucharlas de las personas que más quieres Que son mis papás Pues no hay mejor persona que me aliente para esto que mis papás Es que yo soy la que más me peleó con mi familia Pero yo soy la que siempre anda ahí Ay, te hago cena, papá O a mi hermana te ayudo en algo A todos Soy muy rara, muy rara Qué gacho, soy el patito feo Soy el patito feo Y se me quedó patito feo Vamos, culo, ánimo O sea, que fueron a nuestras casas Hablar con, bueno, con mi mamá y mi papá Con tu esposa Nada más ganas de ver a mi familia con ese video ¿Verdad? Sí, mamá Tú, tu bebé Gritando Sí, qué bonito La sorpresa más grata de ese video Porque hubiese emocionado lo que cocinamos la pelona y yo Pues Con que solo nos hubiesen enviado ese video Pues hubiese sido muy, 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 muy chido O sea, ¿a dónde habíamos llegado ya? Que somos tres finalistas ya Deliciosos Y un chorro que yo pensé que iban a llegar, te juro ¿Como quién? Pues, Dan, yo pensé que Dan iba a llegar Y Bonón Bueno, sí llegó Llegar Y Bonón Cinco votos, María René, tres votos Por favor, trae tu morra Espérate, todavía falta Vele Duró muy poco Nosotros la veíamos fuerte Yo también, cuando llegó con nosotros, por lo de ciclismo y todo eso, pero se iba a resistirnos. Creo que también tenemos que preguntarnos, o sea, reunirnos todos y preguntar quién realmente quiere continuar aquí y quién no. Porque a lo mejor hay alguien que no quiere seguir, porque no le gustan las condiciones, porque... Belén, la decisión de tus compañeros se mantiene, tú eres quien tiene que dejar la isla. Después de Belén, ¿quién salió? Un berreco. ¿Quién? Juanito. Juanito. Mañana voy a necesitar mucha conciencia de tu parte, ¿eh? Dale. Totalmente a la vista, no veía yo nada. No veía nada y me empezó la cabeza a dar vueltas. Mira, tú eres el que más ha tenido de todos los que están aquí. Después salió... Fue lo del maíz y fue lo que pasó con Rafa. ¿Ah, sí? No. Pero qué feo, los que se fueron, ¿no? Sin conocer Playa Alta. Fueron tres. Nosotros decíamos que Rafa no era malo, no era malo, o sea, pero se lo comió eso, pues, se frustró. Él se hacía mucho por su equipo, güey. Nomás lo que pasa es que estar en Playa Baja, güey, no comer, güey, te va desesperando. Y cada juego lo pierdes y no se desespera. ¡Estamos rompiendo el alma! Rafa ha sido un muy buen capitán. No, va el capitán. Aquí todos somos iguales. Si tuve yo esa reacción de locura fue porque estaba defendiendo al grupo. ¿Quién salió después? ¿No salió alguien de ustedes? ¿Fue de los verdes, no? Otro de los verdes. A mí el que me extrañó también, que se desesperó, es el travieso. Sí, ¿no? Con tanto, tanta presión en su vida, me refiero a su carrera profesional y que no aguantara esto. Pero también pues dicen que tenía muchos trastornos, ¿me entiendes? Desde su infancia, el mar y todo eso, no le favorecieron. Lo que a mí sí me sorprendió es que no aguantara mucho. Aquí realmente estoy sufriendo, ya no estoy gozando del juego. Esto ya me está doliendo, ya. Me hubiera gustado, yo por respeto a ustedes, pero me hubiera gustado haber ido a abrazar a Rafael, ¿entiendes? O a una de ustedes a abrazarlas para decirles, oiga, por favor, ayúdenme. Esto te está sirviendo, te está sirviendo para enfrentarte a todo eso. Velo por ese lado. Dani. 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 Si es cierto, es Daniel. Yo pensé que iba a llegar. Jamás pensé que iba a decir esto, pero les pido que por favor no me salven. Llegar aquí ha sido a base de esfuerzo, de trabajo, de disciplina, de cuando uno se cae levantárselo más rápido. Porque se quedaron Ricardo y tú, ¿verdad? Como hombres, no, no. Sí, Dani era mi gallo. De los 18 participantes, bueno, quedamos tres. Pero de todos, yo pienso que al que se extraña y me llevé bien y hubo química, es con Ivón. Yo pienso que el más más fue con Dani. Yo pensé que iba a estar con él acá disputando la final. Nomás que tuvo esa lesión y quedó fuera. Dani. Dani, después, ¿quién fue? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Cuán? ¿Cuán? Él nominó. ¿Pero por qué haces eso? Yo empecé el complot contra Belén. ¿Pero por qué te ibas a sacar, Ivón? Si eres fuerte... ¿Por qué? ¿Por qué? Encima, traición cinco. No. No. Ay, no. El protagonista era un chavo que se llama Ricardo Judas Casares. ¿Algo? Después de Ricardo... Lourdes. Lourdes, ajá. Después de Lourdes... Hilario. Sí. Luego salió Hilario después. ¿Eh? Ajá. Salió Hilario. Gracias. Se fue a traer un poco de... Y luego ya salió... Ya fueron los ocho, ¿no? Ajá. Salió Ivón, Yanny, Celia, Mariana. Gaby. Y nosotros seis. Puras mujeres a lo último. ¿Cómo se fueron yendo? Eran seis mujeres con dos hombres, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas pruebas hemos hecho? Yo pienso que eran como unas cuarenta... De cuarenta a cuarenta y cinco pruebas. Muchas, ¿verdad? Muchas, muchas. Si no es hasta más. Todos los pruebas han estado padres, ¿eh? Ajá. No, sí está difícil. Eran demasiadas. Y por dos cocos y los fallas. No, no, no. No, dices, no manches. Sí, ¿verdad? Hasta los cuantos atinas de todo. No sé, yo me metí súper poquitos esa vez. Y ni alcance, pues, a pesar el bufo me sacó luego lo... Fíjate, por algo te saqué esa vez. Porque sí, dije, ah, esta va a ser buena para el básquetbol. Y fíjate ahora, metió en el básquet. Ay, sí. No pude atreverla cuando la eché yo. ¿Te gritaste, no? Sí. Y me tiré al agua y me fui. No sabía ni para dónde tirarme, te lo juro. Yo me tiré. Es que si hubieras visto, güey, estaba chiquita. Sí, era chiquito, sí. Sí. María René, felicidades. Tú eres la ganadora. Le dije, tú te ibas a... Mire, el día de... El cuello, dije, ya no, no va a poder. No, yo me mentalicé. Bueno, me voy a ver tu familia cuando veas... Sí, pensamos que se iban a pelear ustedes. Sí, por eso. ¿Sí? No. ¿Cómo se sienta cuando trae la comiquita? Está enfermita la niña. Muy rico. Gracias. ¿Cómo va? ¿Puedes darle un poco menos? No, igual. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes ver igual? Sí, pues no. Tengo... aquí, duro, duro, duro. O sea, no puedo voltear. Hasta donde tú estás, así te puedo ver. ¿Para acá? No, para acá sí puedo un poquito. Hasta ahí. Y fíjate dónde estás. Yo en la final con dos hombres. Y sí. Me siento muy orgullosa. Muy, muy, muy orgullosa. No tienes idea de lo que se siente estar sentada cenando en medio de dos hombres y saber que soy su competencia. Que ya le gané a uno y que él tuvo que ir a la prueba de muerte. Se siente muy, muy bonito. Es una satisfacción muy grande. En la escuela apostaban. No, va a ser la segunda en salida. Le va a morder una víbora. Sí, las de la escuela, pero jugando. Y hacían sus apuestas. Y mañana si hay prueba voy a andar con tres kilos de mal. Sin poder movernos. No, yo creo que ya no. Ya no, ¿verdad? Yo digo que no. Yo digo que mañana le dije al Julio. Vamos a hacer maletas. Nos vamos a ir. Y Luchini nos va a decir ahí. Son finalistas. Son finalistas. Ajá, algo así. Esta es la incertidumbre de cada uno de nosotros. Nos preguntamos qué pasará. Que nosotros tres somos ya los que estamos en la final. Ya no va a haber más juegos hasta ahorita, yo pienso. Y no sé cómo vaya a ser lo demás. Pero pues ojalá sea así, no. Porque tanto María René como Julio y yo hemos aguantado mucho. Y yo pienso que nos merecemos estar ya en la final y que no salga nadie. Ni por ti, ni por mí. Nunca votaron, ¿no Julio? ¿No votaron? Ni por mí sí, güey. ¿Por Julio? ¿Por Julio? No, Julio votó por ti. ¿Votó por ti? Sí, güey. Como que yo lo tenía así como que se quería vengar de que yo votaba por ella. ¿Verdad que sí, güey? Hasta te hacía caras y todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Por bien del equipo me decía yo, güey. Tú estabas seguro, güey. Este en la final estaba seguro. Ni tanto, por culpa de la Lourdes ya no me sacan. No, no te ibas ahí. No te ibas ahí. Esto quiere decir que hay un empate. Lourdes y Julio César. Sí, yo hago lo mismo, Lulú. Lourdes, tú eres la que tiene que abandonar la isla. Hecho. Yo donde dudé, güey, era cuando salió Hilary. Dije, si tú no ganas el brazalete, pensé que tú ibas a salir. No, ¿verdad? No. No. ¿Lo crees? Acá todos decían los de nosotros. Que lo íbamos a sacar. Decían. No. Si no lo gana Julio, van a sacar un hombre. Y se van a ir sobre ti, güey. No, pero la verdad, no íbamos a sacar a Julio. Hubiábamos sacado a alguien más. ¿No? Sí. No me voy tanto al dinero. No pienso en los dos millones. Pienso más en lo que puedo lograr hacer por mi gente. Estando aquí, como es que esto yo me lo tomo como un entrenamiento. O sea, yo estoy centrado en mi meta y esto solo es una de las tantas vivencias que he tenido. Que me sirven de experiencia de vida para poder yo seguir en mi camino. Y de querer lograr lo que estoy logrando. Cómo son los otros equipos, ¿no? Hay que dejar. Al que más no quieren que salga. Es la problemática. Hay que dejarla. Igual tú y Babi no creo. Era Jani, era Igun, era Mariana, Celia. Cuatro. No, aquí individual, sí. Si tú no lo ganabas, ibas a salir. No, individual. Si tú perdías o yo, se iban a cortar la cabeza a ella. Porque si yo no votaba por ti, de todas maneras, las demás iban a hacerlo. Pero cómo se fue dando todo, ¿no? Para estar acá. Fíjate, yo al último minuto le gané también a Igun. Pierdo ese, ya no estaré aquí. Pofo, acabas de ganar el brazalete de salvación. Has sabido aprovechar al máximo esta oportunidad y tus esfuerzos. Han otorgado la tranquilidad de saber que por ahora no podrás ser eliminado del juego. Puedes pasar por tu brazalete de salvación. ¡No te lo ganaste! ¡No te lo ganaste! Iba ganando, Ivonne, ¿verdad? Ella iba ganando. Iba ganando. ¡Iba ganando! Era la más fuerte de... ...de... ...de... ...que son las cosas... Con un juego te cambia todo, ¿eh? Creo yo que a todos nos motiva el dinero. Y me encantaría ganármelos. Yo creo que puedes tener mil millones de pesos y ser la persona más mediocre del mundo y no te van a servir de nada. Entonces, sí me van a servir mucho, claro, a mí, no nomás a mí, principalmente a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a toda mi familia. Por supuesto que voy a gastar algo para mí si llego a ganarlo porque pues yo me lo gané y me lo voy a merecer, pero también lo voy a compartir porque compartir con la demás gente, al menos a mí lo personal, me hace feliz. Imagínense, ahí está en playa baja. Yo me mantuve con puro mango. ¿Te gusta un chorro y te sigue gustando? Yo no sé cómo no centro el ácido y de... El plátano macho es el que... así, o sea, lo comía porque... Tenía suelo. Pero comía poco y yo con puro mango me mantuve. ¡Uy, son chorros! ¡Santo Dios! ¡Son buenísimos! Yo en lo personal nunca había vivido esto y lo tengo muy seguro que nunca lo voy a olvidar. Incluso ya cuando uno esté más grande, mayor, yo pienso que vas a ver ese video y vas a recordar muchísimas cosas. Esto me lo llevo para siempre. Si quisiera buscar una palabra, yo pienso que sí. Valorar lo que tenemos. La comida, el techo, el agua, tal vez las amistades, el cómo debes de convivir en equipo. Yo pienso que a cualquiera de nosotros les preguntas y te va a decir eso. No sabes qué alegría nos embarga. A mí lo particular, el poder a través de este medio, poderte saludar. Viejo, solo quiero comentar. Primero que te extraño bastante, no sabes, la ausencia que hemos sentido casi todo este mes que te has olvidado. Estoy riendo un poco, güey. Recuérdate del objetivo principal que tienes, que es el dejar en alto, la cultura mexicana y la cultura azteca. Desde un principio cada quien agarró su papel. Y siento yo, no sé si esté errada, que pasamos de la gente más sencilla. Si los finalistas somos, al menos del equipo azul, somos los más sencillos, los que teníamos la cabeza bien centradita que esto es a lo que veníamos. Nunca vine yo con el motivo de, ay, para salir en alguna novela o para esto. No, 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 para nada. Y sencilla, como llegué, me voy. Pero vine a ganar. Vine a ganar, vine a jugar, vine a ganar experiencias, a conocer otras personas, a conocerme a mí misma en otros aspectos. Y creo que hasta ahorita lo cumplí. Estoy satisfecha. Estoy llenísima. Y me comí, comí espagueti y dos pedazos de pollo. Y estoy llena, llena, llena. O sea, yo dije, ya me voy de la isla, ya se acabó. Pero no, para nosotros no se va a acabar. Porque todavía tenemos la final. Ah, sí, güey, pero hay que ir al cumple de la Gaby, güey. Sí, oye. Hay que vernos, güey. Voy a agarrar la moto y voy a pasar por... ¿Será que ya se acabó? ...la casa de todos ustedes. ¿Eh? O sea, primero me queda el Hilario, después el Juan, después tú y después Gaby, ¿eh? No, primero Gaby, después tú. Primero Gaby, sonora, menso, estoy hasta la punta. Hasta arriba, sí, sí, a ti. Hasta el norte, norte. Oye, sí, ¿verdad? Yo soy la que está lejísimos, lejísimos. ¿Y en coche te la has aventado hasta el sur? A Guadalajar, a Veracruz, güey. ¿Cuánto? Hicimos como treinta y dos horas, sí. Hay que ir al cumple de la Gaby, güey. Sí, sí, vamos a ir. Hay que juntarnos todos, 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 los seis. No llegué aquí sola, no llegué sola, gracias a mi equipo, y fuimos ganando, ganando, y victoria tras victoria, y fuimos salvándonos y cuidándonos entre todos. Entonces, gracias a todos, a todos mis amigos, estoy donde estoy ahorita. Gracias a mis esfuerzos, gracias a Julio, también que fue un apoyo incondicional para mí todo este tiempo. Estoy muy, muy emocionada, estoy llena de sentimientos, de emociones, de... Me siento muy bien, me siento muy, muy orgullosa. Luché, me esforcé, y ya estoy en la final. No espero nada más que ganar. Ese es mi punto, es mi... es mi meta. En mi casa es Juan, hay que hablar. O nos juntamos todos para el cumple de Gaby. Sí, güey. ¿Verdad? ¿Crees que Juan quiere ir? A lo mejor. No sé. Invitamos a Mariana. Al bojo que ahí tengo a la cara. Ay, sí voy a dormir a gusto. Ya cenadita. Mañana, chau. Pantaloncillo corto. Bandana, traje de baño, tenis. Escuché la voz de Luquini, pero la escuché, se cuenta de aquí a mi casa. Pues, ¿y yo dónde estoy? Sentía mucha brisa de mar y nada a mi alrededor. ¿Y yo dónde estoy? Nada más te escuchaba el mar, ¿no? O sea, sí. Que la Gaby, le decía el Luquini a la Gaby, escucha mi voz. Que mis compañeros le metan todo lo que tengan a la gran final, porque la neta, serán muy mis compañeros. Voy a sacar todo, la verdad, ahí es, porque voy a tener chance de reponerme bien. Sí, güey, voy a arrasar, la verdad, ya. Como que ahí van a ver a otro Julio. Qué padre el video, ¿no? Sí, me emociona. No, pues, ya te quieres ir, ya. No, güey, pero no se sabe, pues ya estamos los tres, ya. Que digan, los tres finalistas, ya. Y vamos a México. Ah, que mal onda si... Si dijeran dos, ¿no, güey? Sí, güey. Pero fíjate, estuvimos cerca de que nos... Sacaran las leonas. Sacaran las leonas, sí. Sacaran a sus machos. Estaban seis contra nosotros. Es que sabíamos, ¿verdad? Cualquier error que cometiéramos, no se iban a echar. Que... Porque tú empezaste a ganar. De salvación el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo ganaba el otro brazo. Entre más ganes, más te agarran así, sí, de que... No, güey, espérate. Para las leoncitas. Sí, vea, nos iban a comer vivos. Toda esta experiencia que he vivido acá me va a servir bastante. Porque yo quiero seguir jugando. Es el amor que tengo al fútbol. Y el hecho de valorar todo esto de acá, a pesar de que no había la comida necesaria para un deportista de alto rendimiento. Con esa poca comida que había, yo me esforzaba y estaba todo en mi mente de que podía dar más en cada juego. A pesar de que no dormía bien, traté siempre cada juego a entregar todo. Todo esto se va a valorar y me va a servir bastante para... para un futuro. Cuando esté jugando y esté comiendo bien y esté durmiendo bien, decir, tengo que dar el extra. Porque antes que no comía bien y no dormía bien, daba el extra y resultaban algunos juegos que ganaba. No, es que no voy a olvidar el juego, güey. Es el de... los cocos, güey, de encestar. Todos se fueron sobre mí, güey. Sí, güey, que hasta hacían filitas, ¿verdad? Hacían filitas así para tirar al... No, madre. ¿Y cómo cómo se...? Ahí digo, no, mancha. Se enmascararon ahí lo de luego, ¿verdad? ¿Cómo me quieren saber? Es enojo un güibón, ¿verdad? No. Yo volteaba a ver y estaban dos esperando todavía. No estaba tirando, güey. En vez de que tiraran en los demás, me estaban tirando a mí. Pero ahí, ¿sabes qué no ganas tú? Ganar a Gabi. No, ganar a Gabi y el siguiente juego nos la jugábamos tú o yo. Sí, es cierto, ¿no? Por eso las chavas te decían déjate, déjate que gane Gabi. ¿Ah, sí me decían? Sí, te decían no, que gane Gabi. Yo por eso te decía no, gana, gana. La neta estaría bien los tres, güey. Por algo hicieron la cena, ¿no? Sí. No creo que hubiesen ya. Pues quién sabe, porque la otra vez la cena hicieron y volvimos a comer otra vez como en playa baja. pues ya no ven a ser otro, por favor. No ven a salir con esa. Nada, estaría muy padre, güey. Que también ella estuviera. Que estuviéramos los tres. Sí, sé. No todos son claros, yo soy el moreno, moreno, moreno. Pero tú te pareces más a tu mamá. A mi jefa, güey. Sí, yo sé. Y los otros dos se parecen a tu papá. A mi papá, güey. Sí, ellos son más mi papá, yo sé. ¿Quién es más grande? ¿De ahí de ellos? El que no estaba es el más grande. ¿El que no estaba es el más grande? ¿Y después quién sigue? El que habló primero. El que estaba, ajá, el que habló primero y después. ¿Y tú eres el más chico? Sí, el más chico. ¿Mujeres no hay? ¿Mujeres no? No, no, no. ¿Pachangún todavía no? ¿No? ¿Será que ya...? Ah, es que yo creo que les ando a avisar que ya vamos a caballar, ¿verdad? ¿Crees? Hay que caer de solfres. Sí, hay que caer de solfres. Ya cuando sepa que ganaste el premio, el viaje. Que te vean a cuatrimo, ¿no? Pues luego, luego, ¿la mandará? Yo creo que sí. Y el juego final, ¿qué tanto ahora que ha sido? Hacer rompecabezas, ¿sabes? ¿Cuál? ¿El final final? A caminar a ciegas, ¿todo eso va? Muy difícil. Porque a decir, a ver, pues votación. ¿O qué otra podrían hacer en la final? Le pregunto a mis compañeros acerca de que cómo creen que va a ser la gran final. Votación estaría como... No sé, no lo veo muy, muy bien porque pues... Todo este tiempo de andar rompiéndose la jefa y todo este rollo... No, pues sí, la neta, pues yo creo que estaría mejor por... Estaría más chido que se haga una competencia y que llegue al final o algo así como las de aquí. Pero ya tal vez un poco más elaborada, un poco más tardada, más suspenso, más para hacer... Sí, para ponerle suspenso a la cosa. El que se coma un gusano... ¿Y te lo comen? Sí. Bueno, pues ya ganaste, güey. No te lo comerías, güey. Nunca me tocó pruebas así de que tienen que comer tal cosa o eso que decían que iban a jugar con las fogas, digo. Estaría chido que pongan más pruebas así, que le dé miedito a la gente, vean, o cosillas así. Lo bueno que para mí, o sea, hasta ahorita no sé qué me da miedo. ¿Qué irán a poner? Algo así yo pienso. Primero a ver si son de tres o de dos. Ahorita con la cenita como que ya me da un poco más de calma, de chichilla, como que somos tres. Porque no creo que lo hubiesen hecho nada más para mañana volver a hacer otra vez, para que vayan, güey. Y luego con tres kilos de más. No agarren sus costones. Chau, agarren sus cosas y ya traen. Agarren sus cosas y ya se van. Yo creo que sí es toda una experiencia, güey. Es toda una experiencia el haber pasado a ustedes. Sí, gracias. Yo la verdad es así. He aprendido varias cosas, güey. He aprendido a abrir cocos. Abrir cocos. ¿Cómo los bajan? ¿Cómo los bajan? La comida. Fíjate, la comida. Uno a veces dice, con una estufa. Tienes que tener estufa para hacer de comer. O sea, uno piensa eso y fíjate cómo hacen de comer. Esta noche, yo sé que no he dormido las demás, pero esta noche la voy a seguir disfrutando. Porque puede ser la última. O no sé si mañana va a haber otra noche, pero la voy a disfrutar al máximo esto. Tanto por la cena, porque ya quedamos tres. Y porque me va a traer muchos recuerdos de esta playa Fusión para toda mi vida. Nosotros estamos en la gloria. Y a veces, ¿cómo nos quejamos? Nos quejamos de cualquier cosa. Que darle gracias a Dios que tenemos. No sabemos si ya estamos en la final. No sabemos si mañana vamos a llegar y nos va a decir felicidades. Van a México y la final es el tal día. No sé, no sabemos. No sabemos si igual mañana va a salir otra persona. Pero ya no queremos que pase eso. Nos gustaría llegar los tres a la final. No sé, no sé, no sé, no sé. Solo quedan unas horas para que los tres finalistas lleguen a su última competencia. Lo que sucederá mañana será decisivo para ellos. En el próximo capítulo. No sé qué va a pasar. A lo mejor puede que lleguemos y nos digan que ya, ¿no? Que felicidades, que son los tres finalistas, que se van a ir a México. Toda la mañana nos volteamos a ver y... Pero hice esto. Pero hice aquello. Entonces, no, ya. Ya queremos que pase. Fue un aprendizaje para mí el hecho de no haber hecho muchas cosas en mi vida. Y las pude haber vivido ahorita en esta playa. Pues lo más padre es que me voy con ese gran recuerdo y esa gran experiencia. Bienvenidos a su última batalla. El gran juego final. El que pierda este juego regresará a México con las manos vacías. 15 guerreros partieron antes. Ha llegado el momento de saber quiénes serán los dos últimos finalistas de la isla. ¡Ahora! ¡Ahora!